Cuando ando por los vagos de la linda Santa Rosa Unas ricas empanadas caseras en el puesto de Don Ortiz Asado, al horno o a las brasas, como vos prefieras Afine, compadre, la guitarra, así bailan las soberanas Música, canto y danza, bien argentino Andar a caballo en campo abierto, caminar entre viñedos Degustar un buen vino santa rocino Avanzar por los senderos de la única reserva natural del país En Ñacuñán, con nuestra flora y nuestra fauna Despejar la mente, de eso se trata Vení a Santa Rosa, viví experiencias, emociones Escapá de tu rutina diaria Conocé nuestro circuito de turismo rural Único en la región Te esperamos en Santa Rosa Con un abrazo y dos besos Santa Rosa, nuestro lugar Música, canto y danza